Bueno, mis amigos, como siempre son amigos, Radar y Horizonte Informativo. Aquí nos encontramos en la esplanada de Gobierno del Estado, donde hay un montón de gente misma que se están alistando, apuntando por el programa de entrega de zapatos. Aquí inclusive nos encontramos con uno de los promotores de desarrollo social del Gobierno del Estado. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Yo, César Moro, el promotor del Estado. ¿Cómo se llama el programa? El programa de apoyo de zapatos escolares para lo que son madres, jefas trabajadoras. Todo lo que viene siendo el apoyo de madres, jefas trabajadoras, pues estamos hablando de que son zapatos escolares de los niños desde los 3 años hasta los 16, 16, 14 años. O sea, inclusive los zapatos escolares están participando primaria y secundaria. Sí, sí, también. Prepa no. Pues algunos van. Hay algunos que sí califican porque donde le pedía 27, entonces 27 hacia abajo. Todos pueden calificar. ¿Y este programa, cuándo fue, cuándo se inició? No, eso se inició desde el año pasado. Sí. ¿Y a la víspera de la entrada a las escuelas es cuando lo están aportando? Sí, exactamente. Ya estamos haciendo todo eso. Antes de que entre, para que ya puedan entrar sus niños con sus zapatitos ya. Los zapatos ya van a estar. Ok. ¿De nuevo su nombre? ¿Y el cargo que tiene? Promotor de desarrollo social. Ok, muy amable. Gracias. Pues aquí es lo que va a comentar ahorita uno de los promotores de aquí del gobierno del estado. Aquí estamos viendo también a las promotoras, las cuales están alistando, apuntando. Aquí vemos a la gente que ya está formada, la que va a pasar en estos momentos a proporcionar su nombre para que salga beneficiada a sus hijos con relación al programa de entrega de zapatos escolares ya que estamos en vísperas de entrada de los pejes a la escuela. Pues como siempre su amigo desde aquí de Tijuana, California, el gobierno del estado, aquí desde la esplanada del gobierno del estado, donde está este programa como lo acaba de manifestar ahorita el promotor desde el año pasado.